¡Dayanara! Esta es nuestra despedida de soltero y de soltero. Mi hueco va lleno de posiciones sexuales que me gustan. Pata al hombro. La vaca loca de chispazos. Eso no existe, perdiste. Lo hemos intentado. ¿Y qué pasó? Te caíste. ¡Yonatan, cállate! ¿A cuántas mujeres le has quitado la virginidad? Nombre y apellido de un famoso ecuatoriano que te haya escrito... Es que era amigo tuyo y no lo voy a mandar de cabeza. Cantantes ecuatorianas que canten bien. Como por ejemplo... ¡Jonatan! ¡Eres un pisañero! ¡Tayanara Peralta Losh! ¡Más Rendón! Ah, es la que dijiste que sí se merece ir a Beñanar. ¡Cállate! ¿Con quién quisieras que me case y que sea feliz para toda la vida? ¿Cristel Chuchuca, Maffes Ríos o Andreina? ¿Vacilaste con Cristel Chuchuca? Sí o no. Oye, la mano es pana. Sí o no. Rutia te tenía coraje porque estuviste vacilando con Carla Pazán cuando ella estaba con él. ¿Qué le dijiste a tu mamá para que ella me odie? ¿A quién matarías? ¿Quién sería tu mejor amigo? ¿Y a quién bloquearías? ¿Dónde hay Santiago Castro? ¿Angelo Barahona? Y por eso es que no aceptarías de que Maffes Ríos esté en mi boda. Yo no hablé únicamente de Maffes Ríos. Hablamos del Congo. Y si es de Cous Maffes, con Maffes sí tienes una mala relación. ¡Adiós! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda! ¡Sí! Suscríbete a mi canal, el huequito loco, el hueco mundialista, el hueco que a ti te encanta. ¡Sí! Ese huequito lo tenemos aquí a su servicio, a su merced. Pague 50 centavitos, súbase a este viaje súper divertido y loco y picante aquí en el hueco más querido de YouTube y de Facebook y de todas las plataformas digitales. Suscribirse es gratis, así que espero que te suscribas, actives la campanita. Y hoy arrancamos un 2023 con capítulos de lujo, como les prometí. No vamos a perdonar en este 2023 y tenemos el hueco que tú estabas esperando. Nada de que no en las huecas, que las preguntas culinarias, nada, señoras y señores. Ahí son, nos lavamos las manos. Acá en el hueco es donde todo el mundo se desnuda, todo el mundo anda como Adán y Eva, como Dios nos trajo al mundo. Aquí nos vamos a decir los votos, señoras y señores. Y después de ello vamos a ver, después de este día, después de este hueco, vemos si realmente vamos a contraer. ¿Ok? Vemos si descontraemos o nos contraemos nupcialmente después de este huequito. Este será, señoras y señores, oficialmente la despedida de solteros de ambos. Con ustedes de invitada en mi huequito, señoras y señores, más conocida como la más viral de los hit. Ah, no, ahí es otra. Señoras y señores. ¡No! Perdón, 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 perdón. Atención, atención, atención. No, no, me confundí. Señora... ¡Mangos! ¿Qué digo? ¿Qué digo es potorno? ¡Digo es potorno! Señoras y señores. La que tenía que ganar en academia. Digo, la que tenía que ganar en Villa del Mar. Señoras y señores. ¡Y no ganó! Y no ganó. La que aún espera el reconocimiento de la muy ilustre alcaldía de Valle. Señoras y señores. ¡Dada Dayanara! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! A ver. Atención, 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 mi amor. Yo me siento cómoda en este hueco. Primero no se ve mucho humo. Es mi lugar. Es que te quemé el hueco, por eso hay mucho humo. Mi amor, primero hay que aclarar, esto no es joda, ¿ok? Este es mi hueco. Esto va a ser en serio. ¿Ok? En joda hablamos que no, que ni si cuánto, que muteamos la vaina, no. Acá es el hueco. Señoras y señores, porque tú lo pediste desde que abrimos el hueco hace más de dos años. No, que queremos adicionar con Jonathan, que sigan las verdades, que se pregunten todo, que chupen, queremos ver los plutos. Pues vamos a ver quién impluta a quién. Esta es nuestra despedida de soltero y de soltero. ¿Aceptado? Todo lo que pasa aquí se va a quedar en el hueco. Ya. Pero en la casa sí te puedo preguntar. No, nada. No, en la casa nada. Esto se estrena. No, no, en ninguna casa se aclara todo porque esto ya la conocemos. Este ya nos conocemos. Está bien, dale. Ok, señoras y señores, bienvenida a mi huequito oficialmente a Dayanara, ¿ok? O sea, nunca ha estado en tu huequito. No. Porque este, escúchame bien, escúchame bien y quiero que lo sepan. Este es mi hueco. Bienvenida a mi huequito. Muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí en este hueco tan recorrido. Y sí, porque recorrió mucho. Chucha. Chucha. ¡Pap! Pero. ¿Cuántos huecos ha pasado por ahí? Mamá. Ya, ok, listo. ¿Qué? Mamá, ¿qué tiene que ver con mamá? No como tú. Ni que era suegra. ¿Qué tiene que ver aquí? No, va a haber eso mi mami. ¿Qué veríamos? Ya está bien. Pregúntame. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a responder lo que Carolina le dijo una vez a Natalie. Más vergüenza de lo que es no mentir. Este. ¡Ah, no! ¡Ah, no! A Chucha Luz y que le chepa bien. ¿Por qué brindamos, mi amor? Porque todo salga bien y nos lleguemos a casar el próximo fin de semana. Claro, este hueco no sabemos cuándo lo estrenamos, pero estamos a pocos días de contraer. Y aparte de casarnos, es que les diga meto. Pero la próxima vez vamos a contraer bien contraídos, señoras y señores. ¡Ese carro es tuyo, tocayo! ¡Vamos por ese carro! No mentira. ¡A Chucha Luz y que nos chepa bien! ¡A la vez tú y yo ahí por ahí! ¡Recupera tu carro! Bienvenido a mi huequito. Perdón, mi amor, no le das caso a la gente. Este es otro equipo en las huecas diferentes. Se huele a chorizo, a chuletas. O sea, son huecas. Encebollado y todo. Las reglas son fáciles. Usted ya sabe lo que hemos jugado. Verdad o shot. Shot o verdad. Uno decide tomar o contestar, ¿ok? Ambas... Ambas... Y esta cosa. Ah, ok. Este... Como estamos innovando, porque este es un hueco innovador, es un hueco nuevo, no siempre es lo mismo que... Me encanta. Hueco 2023. Si no quiere chupar, no quiere beber, tenemos la opción de comernos una rica alita, crocantita. Pero, no así, porque así cualquiera va a elegir comerse. Si no, que le vamos a poner... Mijo, voy a salir borracha. El ají más picante del mundo. Como ustedes ya conocen, Dayanara le huye, le apesta, le tiene terror al ají. Yo amo el ají. Y a la alita quemada, porque se le quemó. Esa es una de las cosas que se quemaron las alitas. Ok, perfecto. ¿Estamos ok? Estamos listos. Primero, antes de la primera preguntita, vamos a jugar a mi hueco balleno de. Yo soy borracha. El primer huequito, vamos a jugar a mi hueco balleno de y después vamos a entrar a la primera pregunta, ¿ok? Ya. Tenemos tres segundos para contestar. El que se equivoca, chupa. Mi huequito balleno de. Mi huequito balleno de. Te doy la chance de que tú pongas la primera categoría. Ok, mi huequito balleno de marca de ropas interiores como Victoria's Secret. Leonisa. Calvin Klein. Tommy Hilfiger. No, pronunciaste mal, toma. Tommy Hilfiger. Claro, pues tres, dos. De Prati. De Prati no es una marca. ¿Sí? Pero no es. Sí tienen la marca de calzón de Prati. ¿Sí hay? ¿Seguro? Sí, pero te falta Pueblo. Alvi Storr. Qué bestia. Rigo Storr. Ah, Ronald. Le están soplando y dijiste mal, así que era Roland. Era Roland. No, Ronald. Así que tomas. ¿Sabes cuál iba a decir? Marca Peppa Pig, brother. Eso sí. Ay, pues, mijo. Ok, póngame el que usted desee. El que yo quiera. ¿Cuál es el más feo? Yo me voy a terminar feo. Me está preocupando este hueco con Dayana. ¿Tú quieres tener un... Este? No, no, no. El estúdio. Este. No, no, ese no. Este. Este. Sí, este. Este dice. Mi amor, tómame suave. Ya, chiquito. Yo cuido. Un poquito más. Eso conmigo. O sea, nosotros somos las únicas personas que estamos a siete días de que nuestro hígado tenga la mayor lucha de aguantar una borrachera en un matrimonio. Y somos los únicos seres que siete días antes tenemos los salidas de grabar el hueco con alcohol. Listo. Mi hueco va lleno de posiciones sexuales que me gustan, como por ejemplo, pásame esos centavitos. Hay cuatro. Cucharita. Pata al hombro. ¿En serio? Sí. Tú no me has dicho. Sesenta y nueve parados. El, 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 el misionero. ¿Perdón? El misionero. Sí, básico. Tres, dos, uno. Filito, filito de la cama. Filito de la cama. Este. Esa es la extensión. Helicóptero. Tres, dos, uno. La vaca loca de chispazos. Eso no existe, perdiste. Pero a mí ya sí lo hemos hecho. Lo hemos intentado. ¿Y qué pasó? Te caíste. Jonathan, cállate. ¿Se caíste? ¡Cállate! ¡Se caíste! ¡Se cayó! Voy a empezar a decir lo que a ti te ha pasado. Y, y, y decepciono a muchas. Y escucha, se te ha salido la extensión en esas prácticas. No, están bien pegadas, mía. Yo me pongo a comer esta chef. Oye, no, se salen las que son las que... A ver, yo quería empezar bien dándole a llenar y estoy perdiendo ya dos categorías. Dale. ¿Cuándo me caí? Yo no me caí. Es el rebote, pues. Mentira, yo no me caí. Te voy a dar tres nombres. ¿Tres nombres? O sea, de una con nombres. Chuta, no, no. ¿Por qué le voy a decir que ando nombrando? No, no voy a nombrar. Si no te hubieras casado conmigo, dime un nombre de la televisión ecuatoriana con la que te hubieses casado. Cualquiera. Cualquier nombre. Dios mío. O sea, se... Carolina, calla. A ver, se me ocurrió, pero se me ocurrió una... No, 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 iba a ser muy bien. Ya, ya, digí. No, hubiese dicho o no. Didi. Lasito, 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 lasito. No se valen esos nombres. Está puestito, pero no. Apúrate. Ay, Jonathan, qué hueso. Responde rápido. Pero sin importar que nunca le hayan ni conocido ni nada, ¿no? Es que tengo dos nombres. No te mueres. ¿Se valen dos nombres? ¿Se valen dos nombres? ¿Se valen dos nombres? No, no te tomas. El uno empieza con A. ¿Con A? ¿Con A? Sí. América. América. Y el otro empieza con... Nadie empieza con A. Ahora Arce. Ahora empieza con J, pero ya tomé. ¿Con J? Perdóname. Yo ya tomé. Yo ya tomé. La Jaume. Allá, si Dayanara se quiere meter los diablos y quiere preguntar, pero ya es otra cosa. Yo ya tomé la pregunta. Yo ya tomé. Ok. Solo me lancé como que por jugar. Ok, ya. Te toca preguntarme. Apura. Porque por un rato me perdí. No pensé que estaba con mi esposa, sino con alguien más. Porque tú, cuando me ponen una cámara enfrente, tú para mí no eres mi novia. Eres mi esposa. Mi pregunta, ¿no? Ok. Atención. Dayanara. Nombre y apellido. Nombre y apellido. De un famoso ecuatoriano. Cualquier rama, ¿no? Así sea, así sea youtuber. Ya. Que te haya escrito. No te voy a decir. Después de que ya me amarré contigo. Así sea las dos semanas cuando todavía no era tan público, pero que te escribió queriendo algo. O sea, cualquier persona que te escribe hola es porque quiere. Después de que me amarré contigo. Y procederé a sacudir el limpia vidrios. Es que era amigo tuyo y no lo voy a mandar de cabeza. Pero la pregunta, o sea, la pregunta no es para mí. El dolor no es para mí. No, el dolor hay por si acaso. El que pregunta es para ti. A ver, tranquilícense, ¿no? Pulido es mi amigo. ¿Qué hace Tony Bola? Tony Bola. Ya, por respeto. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no lo dices? ¿Pero por qué no lo dices? Por él, porque... ¿Es casado? No, porque me da pena por él. O sea, no lo quiere dejar como puerco. No, no, porque fue una buena persona, pero no, no. O sea, aún, claro, aún siente respeto por él. Respeto, pero es que para mí él siempre fue un amigo, pero él se confundió. O sea, ya quiere decir que tú has estado en chats largos. O sea, para que tú ya seas un amigo, pero que ya... Pero chats de amigos. Ya cuando yo me amarré contigo, él me confesó que... Mi amor, si sabes que yo tengo 36 años. Sí. A mí me viene a decir chat de solo amigos. A cuántas mujeres le has quitado la virginidad. ¿A cuántas mujeres le has quitado la virginidad? 12. Con nombre. 12. Número. Que a mí me conste que corrobore, porque, ojo, hay mujeres que a veces mienten. Digo, no, o sea, no sé. Y hay veces que no mienten y tampoco lo he dicho. Y tú a veces quizás quitaste la virginidad de alguien y te enteraste que era bien. Entonces, que a mí me consta, dos. ¿Ya? Contesté. Te tengo a risa. Y voy a decir algo, pero ya sé. Te tengo a risa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ok, está bien. Pero... Está bien. Está bien. Ok. ¡Va a ver el puñete! ¡Va a ver el puñete! No, sino que... ¡Va a ver el puñete! Te toca. ¡Va a ver el puñete! Pero, ¿y por qué yo tengo que tomar? Porque yo contesté, pues. Pero es que es mentira. ¿Por qué? Porque quizás alguna de las... No sabes. Quizás alguna de las extras con las que estuviste pudo haber sido virgen. ¿Extras de qué? Perdón, disculpen. Vamos a... ¿Extras de qué? ¿De qué estábamos hablando? Que trabajamos en el expreso, en el universo. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. No, no. Ya sabe que... Toma agua, mi amor. Toma, toma agua. Señores y señores, yo sé que el hueco es de cinco preguntas. Vamos a alcanzar solo a hacer dos. Y vamos a jugar a un barquito balleno de... Nombre y apellido de si yo no hubiera existido, o no hubiese estado, o si seguiría siendo tu pareja, pero no hubiese interesado tu carrera musical. ¿Qué? Elige de las tres personas a cuál tú le hubieses aceptado o te hubieses dirigido para que sea tu manager artístico. Tres nombres. Loli Ochoa. Ronnie Entertainment. Ronnie Rodríguez. Borky. Y hay un cuarto comodín. Harry Libre. No, mentira. Los tres, los tres, los tres. Los tres son excelentes. Los tres. No, los tres. Loli fue mi manager y puedo dar testigo de eso, fue lo máximo. Solo un nombre. Ronnie también es excelente en el trabajo que ha hecho con todos sus artistas. ¿Cuál fue el teléfono que me dijiste? Borky. Es que si vas a elegir a uno, que ni siquiera te acuerdas. Borky. Yo estudié con Borky cuando era niña, entonces es difícil. O sea, yo siento que en base al género que maneja y a lo que yo decidí encaminarme con el tiempo a raíz de Candela, yo creo que Ronnie. Sí. Ok, perfecto. Está bien, es la respuesta, ¿no? Claro, pero tengo que elegir uno de los tres. Y Tomás, ¿por qué responder? Igual hay una pregunta después de esa. ¿En serio? Sí, hay una pregunta después de esa. Bueno. Pero mientras tomo, te pregunto. Me hice un nombre, yo hice un nombre, me caen bien, súper bien los tres. Pero me pedí un nombre. Le pagarías los 40, no mentir. ¡Jonathan! Ay, no. De verdad, de verdad, no, no. Paz y amor con ustedes. Paz y amor con ustedes. Tranquilísimo. Pero para eso venimos al hueco, o sea, yo igual, ya saben que esto es una joda, ¿ok? Ya. Quedan en 35. Ya, tengo una. O sea, si no me hubieses representado a mí como artista, ¿a qué artista femenina ecuatoriana de acá de Guayaquil hubieses representado? A ver, que no me renuncie a la joda, ¿a qué artista femenina ecuatoriana de acá de Guayaquil? No es verdad. ¿Quién? O sea, claro, con todo lo que conocemos y todo, porque no quiero retroceder así cinco años, porque cinco años quizá no. No, pero quiero ver de una. Ya, tú ya eres manager, tú ya productor. Pero ¿con quién era manager ya ahorita? Yo soy manager. O sea, ¿ya ahorita o la persona que yo era? ¿Cómo empezaste conmigo? No era manager. No eras manager, pero ves a alguien y dices, chuta, o sea, aparte de mí, dices. Claro. Ella. Le pongo el ojo, le pongo el ojo. Le tengo fe. No de relación, como artista. Ah, o sea, 100% artista. O sea, nada de que le pongo el ojo y ambas cosas. Y se ponga la barra. Claro. No, no conmigo. Le produzco todo, no. No. Solo musicalmente. Ok, pero no, está bien. No, pero ¿qué? Sabes, pero es que no es famosa ella. Es que voy a dar un hombre. No iba a dar un hombre de una participante de Ecuador que tiene talento, que era jovencita. Amor, conocidas. Por eso, pero está bien. Ya, ok. Por decirlo, ¿no? Claro, es una suposición en un mundo paralelo. O sea, de verdad te estoy diciendo por querer un hombre. Ya. La verdad, lo que pasa es que para yo... Jonathan, apúrate. Es muy difícil responder porque para yo querer o que me apasione a mí, no sé, producir como... Es como que debe de causar algo más allá de que únicamente, no sé, debo tener mucha confianza. Por ti. Nunca voy a decir. Ya. Te toca. En un mundo paralelo... No quisiera que pase, la verdad. Pero en un mundo paralelo... Viene algo, algo pasa con tu pasaporte, con tu ciudadanía. Tienes que irte del Ecuador. Te vas. Y yo no puedo ir contigo. Me quedo solo acá. Sin poder salir del país. Tú te vas. Lejos por Tailandia. De los tres nombres que te voy a decir con quién quisieras que me case y que sea feliz para toda la vida. Qué horrible pregunta. Te voy a dar tres nombres. Crystal Chuchuca. Máfer Ríos. Ya no va a denunciar por estar la nombra. No está. O Andreina. Las dos. Pero... No, pero... ¿Qué pasó? Las dos, perdón. Las dos. Yo nombré tres. ¿Qué? Nombré tres nombres. Me dijiste Máfer Ríos y Andreina. Y Crista Chuchuca. Ah, perdón. No te escuché, no te escuché, no te escuché. No te escuché. Máfer Ríos, Andreina o Crista Chuchuca. ¿Con cuál permitirías que yo sea feliz para toda la vida si te vas y te emigras a Yugoslavia? Ah, no, no, no. Me gustaría con alguien, pero no es ninguna de las tres que nombras. Ya, no, pero eso se escucha muy fuerte. Si tuvieras la opción de matar, Cazaro, con las siguientes personas, ¿a quién la pondrías en cada categoría? Andreina. ¿Qué tiene que ver Andreina aquí? Es suficiente. Tú lo nombras... No te agarras la tonela. Te agarras todos los Andres. Ni de Andreina para sonar. Ya. A ver, ya, Andre, Yasu. No entendí la pregunta, ¿a quién le pegarías? Michela. ¿A quién le...? Pero repite. ¿Con quién te casarías? ¿A quién matarías y a quién...? Qué morbosa, ¿por qué quieres saber eso? Luego se te va a meter... Hoy no tengo una uña. Cualquier respuesta que sea, así diga yo al descarte cualquier respuesta porque lo voy a decir. Ya, a ver, ok. Mañana vas a decir, ah, o sea que te la quieres. Ya, Andreina. Andreina, Michela y Yasu. ¿A quién mato? Ya estás que citan con las tres uñas. ¿A quién mato? ¿A quién chupo? No, perdón. Pero no, es delicada, es mi amiga. ¿A quién la mato? ¿A quién me caso? No, apenito, no. ¿Y a quién le...? Este... La mataría a Michela. ¿Por qué? Oye, Star. La mato, la mato. No, nada, la mato por andar ahí con todos los tringos. ¿Está con gringos? No lo sé, por ahí me soplaron, pero no me consta, mí nada. La mato porque la dejaste así. La mato porque... No, mentira. Este... Es un cagada de risa. Es cualquier cosa lo que estoy recibiendo por si acaso, ¿no? Este... Me cojo a Yasu y me caso con Andrina. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Me encanta. ¿A quién le bloqueas el número? Ya, ok. ¿Con quién a día es un featuring y a quién quisiera ser su mejor amiga? Oh, ya está bien. Dale. Mar Rendón. Ok. Porque siempre todo ríe esto. La gente quiere los mismos nombres. Ustedes quieren los mismos nombres. Sí, está bien, porque si mentes tonteras, ya, ok. Dime, dime. Mar Rendón, Andreina. Y... Mafer... Mafer Ríos. Mafer Pérez. No, Ríos. No, me lo canto. Ah, es verdad. ¿Y qué es lo que dije al inicio? No, no importa. No, tienes que ser cantante. Mafer Ríos. Es lo que le... Andreina. No, porque le bloqueas lo que le... Y Mafer Pérez. Chuta. Dije que las tres son panas. A ver. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que las tres son panas. O sea, no tengo ningún problema con ella. ¿Con quién? ¿Con cuál de las tres te chateas a diario tú? O sea, panas de que... No es que... Paso lo de... Nada, cero. Este... A ver. ¿Con quién haría un featuring? No, pero todas son panas. Ojo, por si acaso. Todas son panas, ¿no? Es un chiste. ¿Con quién haría un featuring? ¿Con quién? ¿A quién bloquearía? Chuta, me tengo que estar repitiendo. Me demoré cinco minutos. A ver, ya, ok. Lo tengo. Este... ¿Sería mejor amiga de Mar? ¿Haría un featuring con Andreina? Dije Mafer Pérez. Mafer Ríos. Mafer Ríos. No, ya está borracho. No, a ver. Me dijiste Mar Rendón, con mi dedo que no tengo uña. No, no, no. Me dijiste Andreina y me dijiste Mafer Pérez. No, no, y también me está Mafer Ríos. No puedo. Pero igual métela, igual métela ahí. Oye, ya déjala en paz. Luego no me ven el capítulo, mijo. En la promoción, mijo, solo. Ella vende. Claro, mía. Ella vende. Ella es otra de Carolina. Esto agrega más la promoción del 2022. Ella vende de robo. Mentira. Ya, ok. A ver, ¿con quién harías? ¿A quién le bloqueas el número? Ya, le bloqueo el número a Mafer Pérez porque se va a cagar de risa porque yo le voy a decir que joda y me acepto. Pero ella no va a creer. No, no, no. Conmigo no. Ya, Mafer Pérez. Porque es pan y le digo, oye, te bloqueo por una joda. ¿Con quién harías un featuring? Haría un featuring con Andreina. Ah, ok. Espérate un ratito, voy a llamar a Ronnie. Ah, no, ya no está. Perdón. Ay, ya. ¿Pero qué quieres que diga? Porque ella recién mentira. No, ya haría un featuring con Andreina. Ah, ok. Y sería mejor amiga. Atención, se viene el featuring con Andreina. Haría o sería mejor amiga de Mar Rendón y luego haríamos un featuring también. Y ya. Listo. Listo. Pero toma. Y yo voy a elegir. Es el hueco. Espero que lo mandamos picadito al hueco. Es suave. Y por qué se les bebe bien. Sí. Ya. Pero con esa promo, mi hijo, vas a vender. Mi amor, que estás en droga. Mi amor, relájate. No, no está nada. Tomate. Te tengo que preguntarme a mí de una. Ok. Ya tengo dos, mi hijo. Pepa, pero vea liga. Ahorita ya ve. Con esto ya nos vamos. De una. Ya de una. Vamos. Mándala. Hola, ¿cómo te llamas? Ay. A ver. Lo mismo. ¿A quién matarías? Bueno, no se puede porque son hombres. Ya maté, ya culé, ya todo. No, 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 pero espérate. ¿A quién matarías? ¿Quién sería tu mejor amigo? ¿Y con quién quisieras trabajar? Se fue la gay. ¿A quién mata...? Se fue la gay. Se fue la gay. Yo voy a duple. Ya. ¿A quién matarías? ¿Quién sería tu mejor amigo? ¿Y a quién bloquearías? Y aquí se los pondrías. Ya, pero esa después. Ok. Entonces, te doy tres opciones. Te doy tres opciones. Ya, Jonathan, basta. No, no, no. Tres opciones de hombres. ¿Donday? ¿Donday? Santiago Castro, Ángelo Barahona. A ver, entonces sería el mejor amigo de Donday. Ok, ya estoy. ¿Cuál otra ahí? ¿A quién lo mataría? Lo mataría Santiago Castro. Ok. Sí, la verdad, no sé. Es una serpiente la farándula. Ya. No sé por qué estás ahí. Ok, y trabajarías con Ángelo Barahona. Y trabajaría y haría un segmento, ok, con Gerardo, con Gerardo, digo, con Ángelo Barahona denunciando las cosas injustas que hay en el país. Denuncia 593 sería María el programa. Ok, señoras y señores. Se encaja de risa Carolina. ¿Aceptarías? No. Que en la lista de invitados para la boda. No. Vayan. Estén incluidos mis compañeros del Combo Amarillo. Pero, incluida, más berríos. No. Pero, más que por mí, porque si a ti te cayera, o sea, más que te cayera, me creo que te caen bien. Si tú te conversaras con ellos todavía y fueras realmente amigo, yo dejaría mi cualquier cosita a un lado para que los invites, pero como yo sé que tú ya no mantienes contacto con ninguno de ellos hace mucho tiempo y que cuando lo han hecho es por tema laboral, pues no, no los invitaría porque a nuestra boda está invitado exclusivamente personas súper cercanas a nosotros. Voy a llorar. Voy a llorar. Ok, ok. ¿Ya que me voy? No, igual, igual, igual estás insinuando muchas cosas en la respuesta y no me parece válido porque no son verdad. ¿Qué cosas no son verdad? Porque tú estás insinuando de que no nos, o sea, tú lo que intentas. ¿Hace cuánto no te hablas? Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar. Con Mech. Ahí está, aquí está. Con Taba. Primero para cumplir, ya. Con Tony, con, son muchos con los que tú no te hablas hace muchísimo tiempo, ni siquiera con parte de la producción. Ya. Entonces no. Sí, pero no, no me hablo, lo que quiero dejar sentado es que no es que no, no me hablo, no porque estoy distanciado de una manera mal, o sea, enojado. No, pero perdieron contactos. Perdimos contactos, o sea, ya no estamos, ya estamos distanciados. Ya por eso, es eso. Sí, pero no me asientes porque tú intentaste como excusarte en una supuesta mala amistad con mis compañeros, ex compañeros del Combo Amarillo y por eso es que no aceptarías de que Maffer Ríos esté en mi, en mi boda, o en nuestra boda, perdón, porque no es mía. Yo no hablo únicamente de Maffer Ríos, hablamos del Combo. Y si es de con Maffer, con Maffer sí tienes una mala relación. Cantantes ecuatorianas que canten bien, como por ejemplo. Jonathan, eres un pisañero. Tayanara Peralta, los. Marrendón. Ah, es la que dijiste que sí se merece ir a Beñan. ¡Cállate! ¿Cuándo voy a tener hijos con Jonathan? Nombre y apellido de tres famosos que te han escrito con intenciones de... En la producción de la Trinity. ¿Vacilaste con Crystal Chuchuco? Sí. Oye, la mamá es pana. Sí o no. Del 1 al 10, ¿cuánto me pones en la cama? Rutia, ¿te tenía coraje porque estuviste vacilando con Carla Pazán cuando ella estaba con él? ¿Qué le dijiste a tu mamá para que ella me odie? ¿Le hubieses pedido matrimonio a María Fernanda Ríos de no haberte casado conmigo? No, por el bien, por el bien, por el bien.